hola 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 amanecimos este tercer día aquí en lima con un sol radiante un clima precioso la verdad que tuvimos suerte así que hoy tenemos un día realmente interesante y estamos en el parque kennedy es un parque muy importante que hay acá también en lima en donde realmente hay muchísimas flores la limpieza del lugar es extraordinario quiero resaltar también un poco ame lima realmente una ciudad muy ordenada muy limpia y por sobre todo lleno de flores eso nos llamó la atención en mientras caminábamos por todos lados la manera en que estaban colocadas las flores y en todos los lugares es impresionante y este parque es precioso así que vamos a mostrarle un poquito lo que es este lugar acá hay una iglesia grande también muy linda y bueno tienen que venir a conocer también este lugar cuando vienan a leer muy bien a este parque señores se lo llama también parque de los gatos está lleno de gatos realmente pero es muy lindo especialmente si usted es una madre de estos animales les va a gustar muchísimo pero cuenta la historia que hace unos 20 años más o menos en este lugar en este parque era una tienda un lugar informal de venta de comida que sucedió por culpa de los desperdicios de este lugar se llenó de ratones de ratas entonces como era un parque en vez de qué se ponga veneno y pueda ser peligroso para los niños se decidió traer gatos acá bueno y así comenzó después los gatos empezaron a venir más y más hasta que al final esto se llenó de gatos y fue una superpoblación de gatos sin embargo hubieron voluntarios que empezaron a encargarse de ellos a cuidarlos a ver que estén alimentados que no molesten etcétera etcétera y hoy este lugar está lleno de gatos y es muy muy lindo realmente y es diríamos que una atracción turística más el hecho de saber que en una plaza esté lleno de gatos bueno señores vamos a hacer algo muy 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 divertido al lado del parque que me enfrente prácticamente hay un lugar una galería y tenemos un lugar donde se rentan las bicicletas tienen que preguntar nomás porque cualquiera le va a dar esta información así que vamos a alquilar bicicletas para recorrer por acá porque perú está totalmente preparado lima está totalmente preparado para los para los ciclistas hay bicicletas por todos lados en rojo así por todos lados y que están muy muy preparados y vamos a recorrer un poquito todo lo que podamos a través de las bicicletas pues nosotros vamos a alquilar por dos horas y eso cuesta 20 soles muy bien señores esto realmente es primera vez que estoy haciendo esto yéndome por la ciudad de la bicicleta y ahora vamos a cruzar y caminando nomás porque estoy hablando pero es increíble como la ciudad está preparada en realidad y bicicletas para poder recorrer prácticamente toda la ciudad a mí me sorprende y me da un poquito de miedo porque el tráfico es impresionante sin embargo si uno cumple con todas las condiciones y las reglas uno va a estar bien pero si me da miedo porque nunca anduvo en bicicleta así en la ciudad de todos los autos ok siempre quiso hacer esto saludos paraguayos esto es mucho más divertido de lo que me imaginé y bueno por sobre todo entender de que la ciudad está preparada para esto bueno obviamente asunción está lejos de esto porque hay toda una infraestructura para poder llegar a este nivel pero creo que en algún momento podríamos pero mientras tanto vamos a disfrutar de las bicicletas en lima bueno señores estamos aquí llegamos hasta la costanera del lugar donde alquilamos la bicicleta y llegamos aquí al malecón y en esta punta realmente aquí hay un pequeño mirador se ve ya esta punta aquí del mar la avenida que está abajo fíjense que estamos acá en una elevación bastante interesante pero la manera que está cuidado todos los jardines todo es hermoso estamos diciendo de que de repente uno habla de lima de lima piensa en lima y bueno no tiene un lugar turístico así vamos a lima no señores esta ciudad es bellísima y no es sólo para venir a comer no es sólo un turismo gastronómico no tiene muchísimas cosas espectaculares y entre esas estos paseos que uno hace con la bicicleta aquí por el malecón es realmente precioso a mí me quedé a pesar de que ya vinimos a lima una vez nunca lo habíamos hecho de esta manera y haber recorrido todo de estas formas estamos tremendamente enamorados de lima y encima que nos tocó este sol radiante una belleza bueno luego de andar aproximadamente una hora por toda la bicicleta que va por el malecón terminamos una plaza y llegamos a un lugar turístico también que es interesante que se llama el puente de los suspiros muy bien dice que tienes que pedir un deseo y guardar la respiración hasta pasar todo el puente para que se cumpla tu deseo cuando cosas lindas estas tradiciones que tienen los lugares que son siempre geniales y allá está el puente de los suspiros bueno este es el puente de los suspiros muchísima gente es un puente nada más pero siempre toda la magia que hay detrás de las cosas que salen es genial más allá hay un mirador se ve también la playa muy linda bueno vamos a pedir un deseo deseo realizado o por lo menos pedido que deseo que ustedes pedirían en el puente de los suspiros déjenme ahí en los comentarios bueno luego de dos horas regresamos excelente paseo si ven a lima tienen que tienen que hacer este paseo por las bicicendas sí o sí porque es buenísimo muy bien señores luego de la bicicleta espectacular vinimos acá al shopping larcomar para poder comer y vinimos en un restaurante se llama popular fíjense esta vista maravillosa que tenemos en la playa con un día hermoso se ve el mar turquesa esto está realmente impresionante y la verdad que tengo mucha hambre y pedimos mucha comida pero confío acá que mis compañeros van a poder liquidar todo esto señor acá el doctor se ve flaquito pero no cuando se trata de sushi no es así señores come mucho el pisco es una bebida típica aquí de perú y también de chile que es una bebida destilada de la uva es decir el vino es una bebida fermentada de agua y esto es una bebida destilada de la uva el whisky también es una bebida destilada el tequila es una bebida destilada pero en este caso de la uva vamos a probar es muy rico en serio muy bien acabamos de comer todo aquí en el restaurante popular no sé cuántos platos pedimos eran muchísimos y todo estaba delicioso bueno recuerden el restaurante popular aquí en el shopping larcomar en miraflores recomendado totalmente a mucha gente le gusta recorrer conocer y comprar artesanías típicas del lugar cuando uno va de viaje entonces acá estamos llegando a un mercado de artesanía en realidad es una calle donde hay muchos mercados diferentes para que uno pueda ver la artesanía local aquí de lima de perú en general así que vamos a ingresar a uno de ellos bien a lo típico la verdad que hace mucho que no caminábamos tanto pero esta ciudad para para caminar porque está todo tan bien ordenado para los peatones para los ciclistas pero de todas las ciudades que yo conocí no conocí nunca una que esté tan preparada para el ciclismo hicimos el recorrido esta mañana y yo veo que hay muchas más bicicletas hay una visita principal que hicimos pero básicamente en todas las avenidas principales están puestas las bicicletas lo que me da a entender que uno puede recorrer prácticamente toda la ciudad en bicicleta y está muy bien ordenado todo y otra cosa aparte de todas las flores y aparte de lo linda que es la ciudad la ciudad es extremadamente limpia es impresionante la limpieza hay basureros en todos lados y obviamente se ve que la gente respeta muchísimo el lima es preciosa yo le digo vengan a lima porque no es sólo para comer los restaurantes sino que hay mucho para ver y mucho para disfrutar muy bien señores creo que hace mucho tiempo que no caminamos tanto pero tanto tanto kilómetros y kilómetros de caminata para ir a todos los lugares y vamos a cerrar esta esta travesía por lima en esta cafetería que se llama buena vista café que está aquí en la punta aquí en el malecón vamos a ver el atardecer mientras tomamos un cafecito esta noche vamos a salir a cenar y con eso cerramos el día pero vamos a ver acá el atardecer en este lugar fíjense lo que es es una maravilla una maravilla allá el sol por entrar y mientras nosotros vamos a disfrutar de un rico café unos jugos y ya casi termina el día y ya casi nos despedimos de lima un cafecito delicioso muy bien coincidentemente vinimos a lima el 31 de octubre y en la fiesta de halloween y acá en lima sí se festeja pero acá se festeja mucho y ahora estamos caminando por la calle y vemos toda la gente disfrazada niños disfrazados realmente es muy llamativo esto por acá muy bien última noche aquí en lima y llegamos a panchita este lugar se come comida criolla y según me explicaron la comida criolla es la comida típica que la gente come en su casa o sea es como que se yo te voy a retrasar la noción de quiero un puchero ahora quiero un mandio y acá en este lugar vamos a comer comida criolla peruana vamos a ver qué tal bueno hoy estamos festejando nuestro aniversario de casados número 16 así que queremos también compartir con todos ustedes queridos youtuberos porque ustedes son parte también de nuestra vida así que felicito a todos ah 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 perdón quiero interrumpir acabamos de probar una picaña acá en perú cierto la carne brava ya lo más pero esta la picaña está increíble y ahora este puño pero este lomo saltado que son estas unas verduras que están puestas acá parece salteada verdad con la carne es riquísimo riquísimo y bueno acá nos acaban de decir que en perú hay 3500 variedades de papas pero de la que se come normalmente son entre 10 a 12 variedades y realmente acaba en todo este trayecto que comimos una una cuanta variedad y son muy ricas todas allá en paraguay tenemos dos la papa blanca y la papa negra muy bien nos despedimos del hotel mercury y nos despedimos de lima estamos felices de haber compartido todo este momento de esta ciudad preciosa precios a un destino pero altamente recomendado señores y para los paraguayos nos queda caro venir aquí a lima así que yo les recomiendo que vengan y este hotel también está muy recomendado es buenísimo un hotel caro sin embargo te da muchísimo gente extremadamente amable muy bien gracias por todo lima chao chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.